Muy buena gente, aquí estamos en Ashen Vamos a probar el juego porque he visto algún trailer y parece un Skyrim Tío, un pintajo de razo esto Hombre, tiene muy buena valoración también en el juego O sea que puede estar bien Hilo 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no.